Chicoos bienvenidos a un nuevo episodio de leyendas pokémon arceus estamos estamos en el pantalón carmesí y tengo aquí a estos dos preparados para evolucionar vamos a evolucionar esperate los tengo que guardar venid venid conmigo venid 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 conmigo y quillfish ven conmigo porque vamos a evolucionarlos a este quillfish bueno quillfish ya sabéis como evoluciona tienes que hacer 20 veces esperate aquí 20 veces el estilo fuerte de mil puas tóxicas que es su ataque característico y ya está una vez hecho eso puede evolucionar bascurin como evoluciona vale bascurin tiene que perder 300 ps con ataques que te autoinflijan daño he leído en algún sitio que es con envite acuático en otro he visto que es que puede ser también usando doble filo yo lo he hecho solo con envite acuático vale no sé si sirven las dos pero bueno yo lo he hecho con envite acuático es un envite ignio es como envite ignio de hecho no no tiene 75 de potencia bueno no es como envite ignio pero vamos por el hombre evidentemente es un ataque que es similar no pero este tiene 75 de potencia haciendo precisión bueno la cuestión es que tiene recoil que tiene retroceso que te hace daño a ti mismo y te tienes que quitar a ti mismo 300 ps al basculin le tienes que quitar 300 ps atacando con envite acuático y además he visto que con estilo fuerte si el basculin es macho con estilo fuerte eso no lo tengo yo claro pero bueno si es macho con estilo fuerte y si es hempre con este le doble vamos a evolucionar el quillfish que esto ya lo hemos visto bueno realmente no habéis visto porque esa es la parte del vídeo que perdí pero vamos aquí vais a ver la evolución de quillfish en overquill que es una maldita mina tío es una maldita mina tío es es raro es raro a ver tiene un cuerno puede ser espérate porque creo que es diferente este es hembra no sé si el otro que tenía era macho ahora lo vamos a comprobar en la pokédex creo que es diferente el hembra del macho ahora lo ponemos y basculin en principio basculation perdón este si es basculin de isui y el basculation por lo visto también puede ser macho o hembra hay un basculation que es de otro color hay un basculation que es de otro color no sé si va no sé en función de qué va no sé si va en función de de si haces si lo haces con estilo fuerte con estilo débil no lo sé igual si lo hago si lo hubiese hecho con estilo estilo débil no con estilo rápido me habría evolucionado el basculation del otro color no lo sé pero bueno tenemos a este vamos a sacarlos aquí basculation y por aquí el overkill joder como se nota que son los los alfa están están bastante bien estos pues mira vamos a mirar esto tío vamos a mirar esto porque esos cuernos que tiene entre los ojos el overkill no me suena mira aquí aparece basculation vamos a actualizar la poquetech y ahí vamos a ver si tiene si tiene dos formas diferentes vale ha atrapado un parás bueno pues no se ha atrapado un parás tampoco es esto nada importante venga venga vamos tío dale rápido venga sí 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 pero aparte de atrapar a este el overkill ah no pues es igual es igual es igual el macho que el hembra pues joder no me había fijado yo en que tenía ese cuerno y tan tan pronunciado entre los ojos y después veis el basculation este basculation es mayo es es macho pero es macho el hembra es en lugar de ser rojo tiene los colores como como este como el blanco veis este es basculin forma raya blanca no lo llama el juego forma de hisui forma raya blanca la forma raya blanca de momento solo se ha visto en hisui vamos así que se le podría llamar basculin de hisui a mí no me jodas a mí no me jodas pero bueno da igual está pues eso chicos basculin basculation el quill flix el overquill te lo tenemos ya 10 ursalin también porque he derrotado varios vale bueno cositas aquí para para la poquetech 520 puntos nos acercamos al rango 7 si es verdad hay que ir a informar al general sorbus sí venga vámonos a informar al general sorbus de hecho voy a hacer eso no tenía pensado hacer eso os voy a contar lo que tenía pensado tenía pensado ir hasta la costa cobalto e ir al cabo rocabelo que hay en el cabo rocabelo os preguntaréis el cabo rocabelo en principio está growlith no sé qué es el cabo rocabelo por lo visto yo ya lo tengo desbloqueado el mapa quiere decir que he pasado por ahí no sé si ha pasado con el con el basculation o qué pero yo al principio he pasado por ahí y para ahí voy a ir para ahí voy a ir está a 500 metros y chicos para allá que vamos porque quiero atrapar a quiero atrapar al al growlith el overquill es grandísimo tío es una maldita mina pues eso es una maldita mina hostia esto es madera voy a llevármela aquí hay alguien que le da árbol paso 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 esto es el cabo rocabelo no el cabo rocabelo dónde está exactamente espérate no me digáis que el cabo es arriba porque si el cabo es arriba a ver cómo subo hostias el cabo es arriba el cabo es arriba y tanto que es arriba pues espérate porque me da a mí que no voy a poder que no puedo subir vale espérate perdé iba a volver pero tengo que perder la tengo que perder de vista a estos que me estaban siguiendo vale os he perdido ya de vista os he perdido de vista más que de sobra estoy esperando estoy esperando vale vale pues parece ser que tengo que subir aquí el growlith está aquí arriba vale pues al poner el growlith no puedo ir todavía voy a dejar la baliza aquí porque no vale pero el growlith habrá que ir pero habrá que ir cuando tengamos la montura de la de la escalada si va a ser eso va a ser eso claramente eh verdad volvemos a la villa volvemos a la villa chicos y ahora si vamos a meternos en peticiones porque hay bastantes porque hay bastantes eh hay bastantes por hacer así que vamos a ver un poquito todas las peticiones que hay bueno vamos a completar la misión esta que no su experiencia no sé lo que lo que tenga que darnos y tal y la siguiente comienda será pues otro pokémon señorial que bueno que se habrá vuelto loco y ya está tío será la evolución de snizzle la nueva evolución de snizzle pues puede ser será el zoroark de hisui pues podría ser bueno peticiones aquí hay por un tubo eh hay peticiones por un tubo las iremos haciendo las iremos haciendo todas las que todas que podemos oye sigo sin saber dónde se consigue al cherry me todavía no habéis tenido un cherry todavía te he ofrecido por tu trabajo en la costa cobalto ni a odys ha sido de gran ayuda tanto para nosotros como para el clan perla he estado pensando vas a ayudarnos también a hacer desaparecer esa fisura espacio temporal una vez que haya desaparecido nadie tendrá razones para dudar de ti para dudar de ti ¿no es cierto? ahora ¿qué debemos hacer para deshacernos de ella? es una pregunta para la que no tengo respuesta a ver si aprendo a hablar hola 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 soy José Ángel ¿qué tal? no te relajes ahí está en encomienda completada ok hacía tiempo que no estábamos aquí ¿eh? sabía que íbamos a venir ahí hacía tiempo que no estábamos aquí si notáis que los fumiñuelos de hoy tienen un toque diferente es porque los he asado al fuego de un pokémon ¿cuándo? me habría encantado presenciar el nacimiento de un nuevo señor no sé por qué pero no alcanza a imaginármelo a usted montado en masculinidad no sé qué pasa ni de lanzar a un pokémon como ese vídeo ni de dar una de esas volteretas así que montar en masculinidad no suena imposible sin embargo quien quiera que se esfuerce con denuedo recompensado se verá ¿con denuedo? no, no lo entiendo, eso es una frase maldicha seguro eso mismo es lo que pienso hacer, por el bien de nuestra investigación me seguiré esforzando por algún día a lograrlo empiezo a plasmar la experiencia de la Pokédex mucho ánimo Lavender, mucho ánimo comemos, dormimos y al día siguiente la fisura sigue allí arriba no, iba a seguir hasta el final del juego, digo yo ¿ya ves? ¡hostias! ¡este parece dracón! ¿no es dracón el del alto mando de Joen? ¿con el gorrito ese? bueno, ya me dirás ya me dirás con el gorro ese que lleva es dracón ¿es dracón? el general solo busca guardar en su oficina ¿este tío es dracón? hombre, damas a ver, ¿qué ha pasado? no sé por venir, José Ángel tú no me comienes calmar a Electrode señor de las cavernas de la ladera corona Electrode de Isisui, ¡ojo! ¡ojo ese Electrode! eléctrico planta, ¿eh? estamos ante un poco incapaz de almacenar electricidad en su interior y de liberarla a modo de potentes descargas por desgracia desde que fue presa de la furia dichas descargas se han transformado en explosiones demoledoras hmm gustaría evitar riesgos innecesarios durante tu travesía al altar señorial de Electrode pedir ayuda del clan perra me parece la opción más sensata por lo que ya he puesto a Nácar al corriente de... he dicho que no puede pasar ¡vuelvo aquí! haría falta un ejército entero para detenerme cuidado, además he echa la mano vamos al cabezal ¿y tú eres? me está sonando me está sonando pero no... me está sonando un poco, ¿no? me quiere sonar, ¿eh? me quiere sonar la cara me suena a N ¿es una N un poco? no es que me olvide la decepción en pesar que Solbus el gran mandamás del equipo galaxia podría olvidarse invitado a un servidor a esta reunión tan importante menos mal que he logrado llegar a tiempo Kameri no tenemos tiempo para tus tonterías no ves si estamos en medio de una reunión muy seria y ahí el porqué de mi visita le recuerdo que aquí donde lo ve un servidor es el guardián del Electrode en cuestión vale, hasta Kameri José Ángel será el encargado de calmar al señor de las cavernas y no hay más que hablar ¿qué se suele dar a la espalda de un servidor? o mejor dicho al clan de amante al completo no lo reconozco sinceramente ¿por qué existe en dejar el Electro en manos este mucosillo respecto de mi lucho? bueno te voy a mejorar una hostia te voy a sacar a Clea ahorita me va a cortar la cabeza, ¿eh? la mente se interrumpió en dar repetir a Solbus disculpe la falta de modales en mi uso ordinado descuida ni siquiera la competente división de seguridad ha logrado detener a Kameri está claro que no están a la altura de un guardián como él de modo que parece que mi guardián necesita mano dura así que quiero que se tomen su trabajo más en serio tendré que someterlo a un entrenamiento especial mucho más severo tiene que seguir el calvario porque va a tener que pasar la división de seguridad gracias a ti estarás contento, Kameri la trinca de sumo de Solbus es tan tebible que puede lanzar rocas por los aires sin despeñarse va muy bien le importa mucho volviendo al tema que nos ocupa ahora dejo a Electro a tu cargo a José Ángel y os pregunto a tu apoyo para calmarlo a Guardián Kameri se marcha vale pues esto chicos va a esperar Electro va a esperar no te voy a subestimar al equipo de Axia Kameri o mejor dicho a José Ángel no sé que te demuestre por qué podemos confiar en él ¿va a compartir conmigo? sí 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 leo feo ostras Nakara tiene un Glacier y es que tiene una leo feo vale vamos con un temploso vale bien José Ángel nos enfrentamos al combate yes presto mucha atención Kameri estoy pensando tío cómo era la la líder de gimnasio tipo eléctrico de Teselia Camila podría ser algo así ¿verdad? podría ser podría ser Camila bueno igual igual tiene un toque también a Camila ojitos tiernos a ver nos baja la ofensiva pero vamos esto ya es un este ya es un Ibi a Ibi le meto aquí un lanzallama fuerte y no lo aguanta además el Ibi este está de apoyo no 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 voy a estar demasiado me ha hecho un 2 contra 1 y ha perdido ya le he sacado a nivel a ver mejor yo ¿qué? te ha quedado clara de una vez la fuerza de José Ángel pues dejo de dar la lata de una vez anda va va a la hostia que te voy a pegar tuve el Clamper te esperaré en el dojo cuando estés preparado para partir a tu siguiente destino buen viaje José Ángel y buena suerte tú vienes conmigo Camila y te has ganado pulso una buena bronca como le gusta saber las cosas del quicio jefe no puedo hacer la vista gorda esta vez no, no va a cerrar José Ángel ¿qué pasa? tenemos que hablar de tu próxima encomienda no tardes te espero en mi despacho pues voy a tardar voy a tardar porque nos vamos a poner con otras cosas ah, no bueno la siguiente zona que has de investigar es la ladera corona la ladera corona por favor al encontrarse tan próximo a la fisura espacial temporal es imposible predecir qué clase de peligros te esperan allí tienes la autorización para adentrarte en la ladera corona con tu rama actual no deberías tener ningún problema necesitará la colaboración de cierto individuo para investigar el electro dirígete al dojo hay que hablar hay que hablar con Feo uno de los guardianes del clan pero la pues fíjate tú que no voy a hablar fíjate tú que se va a quedar sí es el momento de que ese señor se quede ahí vale aquí teníamos misiones vamos a entrar vamos a entrar a coger todas las peticiones vamos a ver qué peticiones podemos ir cumpliendo porque sea de enseñar objetos Pokémon que ya tenemos porque sea de conseguir objetos a ver por fin te encuentro le he que mi hermana tendría que haber vuelto ya de la costa pero no hay ni rastro de ella les pediría a unos compañeros suyos de la división de seguridad que la buscasen pero no han andado con ella estoy preocupadísimo podría seguir a buscarla su compañero favorito servirá para seguir la rastro otra vez hay que seguirla otra vez hay que buscar a la tía esta que se ha perdido la buscaremos por aquí peticiones las evoluciones de Eevee uh donganoma flor las evoluciones de Eevee que son muchísimas más el sabor de la miel acerca de la miel de combi vale y el último la leyenda del océano uh el avistamiento de un extraño Pokémon uh la leyenda del lago Ness Capras ah tú has empezado por todos José Ángel gracias por aceptar la petición de la pizarra déjame explicarte de qué se trata resulta que he avistado algo en el mar de la playa del albor un PNNI Pokémon nadador no identificado vale ha sido un visto y un visto por lo que no me he dado tiempo de sacarle ni una triste fotografía parecía dejarse llevar por la corriente marina en vez de nadar contra ella por lo que es probable que se dirigiese a la costa cobalto mis cálculos son correctos la corriente marina que recone el mar que hay junto de Villa Jubileo debería desalmocar justo ahí puede que yo el guardián del clandamente que vive por la zona pueda vestirte una mano voy a llamarlo para hablar con él ya que Pokémon será está montando todo este show ya me ha dado curiosidad profesor la vender me ha puesto el corriente de todo no te preocupes aunque no sé cómo espera que os ayude con tan pocos detalles lo único que me ha dicho es que ha visto un Pokémon nadando hacia la costa alta con eso no hacemos nada espera creo que lo pienso existe una historia que habla del mar del este el antiguo nombre de la costa cobalto y de un poco al que la gente llamaba príncipe ¿te suena? se titula la leyenda del océano te diría que hiciese caso a esa historia por si resultase ser cierta pero por desgracia nadie sabe mucho más que lo que te acabo de contar la mente no puede ser de más ayuda en fin buena suerte no la verdad que mucha ayuda no no nos ha expresado vale pues me da curiosidad esto pero no sé tengo algún punto al que ir o tengo que ir a buscar a ciegas creo yo que van a esperarse aquí no aquí no me está marcando nada aquí no me está marcando nada así que probablemente tengo que ir a ciegas si tengo que ir a ciegas me da a mí que me da a mí que se van a esperar vale vamos a ver más peticiones porque parece que hay varias aquí hay para más objetos para más objetos probablemente ya sea para ultra bowl te estás esperando queridísimo cliente tengo el cliente de nuevo por favor venga cuéntame tú lo he dicho te hago jugado vuelta a las andadas y se niega a venderme productos nuevos seguramente te parecerá curioso porque a mí nunca me hace ningún caso bueno digamos que tiene una razón para ello pero volviendo al asunto que no es concierne ya vale tres minerales crocantes como gesto de buena voluntad para convencerlo vale y esto se va a conseguir en la nueva zona que hemos desbloqueado que es la ladera corona seguro eh seguro seguro porque no me suena nada de esto será que pasa con los peinados no no y no sigue sin convencerme del todo pero tampoco se me ocurre nada mejor oh muy bien es que me he caído del cielo literalmente necesito que me hagas un favorito los gordos no se me ocurre ningún peinado nuevo que me termine de gustar mi musa me ha abandonado me gustaría usarlo un poco como fuente de inspiración un misribus para ser exacta si podría observar de cerca un misribus podría decirle adiós a este bloqueo creativo por el que estoy pasando si otros alguno ven a enseñármelo vale misribus suposto entiendo que se encontrará en esta nueva zona y tú qué de nuevo en el momento perfecto no sabes cuánto te agradezco de yo de la otra vez no sé que me puedo fiar de ti quería pedirte otra cosa si no te importa tenía pensado lograr unos nuevos encurtidos así que fui a la playa a recoger ingredientes pero me pilló una hostillerie y me puso perdida de tinta y resulta que la tinta de hostillerie es todo un manjar y ahí puede ser un encurtido revolucionario te lo digo yo pero antes de ponerme en manos a la obra convendría averiguar todo lo posible acerca de dos hostillerie no vaya a ser que la tinta sea tóxica o algo y ahí es donde entras tú quiero que me cuentes todo lo que sepas hacer que dos hostillerie vale tengo que rellenar la página de hecho es que ni siquiera sé dónde está el hostillerie en la costa cobalto he visto yo hostillerie pero dudo que esté entera dudo que esté entera hostillerie está lejos lejos de estar entera lejos de estar entera bueno sigamos hablando con la gente sigamos hablando con la gente y habrá alguna que podamos completar espero pero yo que sí mira vemos al vadío un abra por allí está luxray estar actor estar actor que va a dos FPS a ver pero yo creo que es todo lo entendido a lo que se refiere a Pokémon no conoces a uno por casualidad que tiene dos aletas caudales no sé porque me fijé un poco en que nadaba gracilmente batiendo a ambos lados esas aletas pues bueno a primera vista me encantaría poder observarlo acerca la próxima vez por favor captura ese Pokémon de la doble aleta caudal estoy flipando la doble aleta caudal es que no sé a qué se está refiriendo no tengo ni idea es Remorid no es Remorid es Barbux estoy enseñando será el Phineon tío será Phineon probablemente sea Phineon ¿no? Phineon no sé cuál es no tengo ni idea no tengo ni idea el Pokémon de la doble aleta caudal es que no sé a qué se está refiriendo es que no tengo ni idea no tengo ni idea de lo que me está diciendo pero aquí no había alguien que me ofrecía ahí ahí tenemos otra persona que quiere una petición el Pokémon este no sé cuál será como no sea Phineon pues al Phineon no sé cuál es porque no porque Mantaic Mantaic no va a ser Mantaic es una Manta no es un pez uff en menudo lo he metido me voy a hacer un ridículo espantoso delante de Iker a través de la división de investigación ¿no? pues me vienes como niño al dedo fíjate hay algo que me gustaría que investigases mi hijo y yo tenemos pensado ir a la playa del Albor esa donde dicen que pululan fantasmas y claro resulta que a la criptura ya le da miedo a esos dichosos fantasmas digo yo que a lo mejor sería no ir y punto ¿no? pero se le ha metido entre ceja y ceja al parecer de todas formas uno no puede estar con ese canguelo para toda la vida ¿no? pobrecilla me refiero a mi hijo claro 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 seguro que te refieres a tu hijo por eso me andaba rondando la cabeza la idea de estudiar los fantasmas para ayudar a mi hijo a vencer esos miedos espectrales si tienes alguna información sobre esos poemas fantasmagóricos especialmente Gasly estaría muy agradecido si la compartieses conmigo pues Gasly si puede ser que lo tenga yo concreto oh me está diciendo información sobre Gasly ¿se ha registrado la poquete 6 entonces? ya veo ya sí que setas que su presa favorita sea la setas es un poco no sabría como llevarlo desmitificador quizás uno pensaría que los fantasmas atacan a la gente y se la zapan por lo menos eso a mí también me gustan las setas así que Gasly y yo nos llevamos estupendamente ¿qué haces papi? oh hola Iker ¿sabes de trabajo? pero mañana nada de trabajo ¿me prometiste que iríamos a la playa de los dos para ver a los fantasmas? creo que sí hijo de trabajar Nanai faltaría más tu papi también está deseando ir Nanai Nanai es muy del team school que guay si encuentro un fantasma como voy a presumir ante mis amigos venga Iker oye Ignavo ¿tú estás seguro de que Iker eres tu hijo? porque es muy rubio es muy rubio Ignavo hay que echar un ojo a eso te ha salido Saini te ha salido niño Saini Ignavo Ignavo para evolucionar a los Pokémon que evolucionan por intercambio ¿hay más peticiones por aquí? sí que hay en la huerta vamos por la huerta ah mira aquí en esa perdón no sé en Nacara pues Nacara sigue esperando ah Nacara y el y el dracón este el dracón nuevo este vale 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 bueno hablemos con el de la huerta ahí sigue esperando ese de lo del Cherni y puedes quedarte esperando ahí toda la vida a ver hola ¿qué pasa? eh chico de la división de investigación justamente estaba buscando quiero andar en el huerto de nuevo pero todas esas rocas me están complicando las cosas ¿no podría afectarme a algún Pokémon que conozca el golpe roca? supongo que sí alguno debe haber ¿no? macho este por ejemplo para ti vamos a poder ampliar el huerto gracias a tu Pokémon muy bien eso es se ha hecho trece a las rocas como si nada ¡arriba! ahora sí agrandar el huerto os he dicho venga dale dale ahí listo yo creo que esto ya no amplía más mirad lo bien que ha quedado gracias a vuestra ayuda tendremos una cosecha estupenda no te importa necesito un camillón un poco más si lo quieres dar vuelta te haré encantado de cambiártelo por otro Pokémon que también pueda romper rocas vale ampliación de la huerta vale y vamos a hablar con el de la huerta porque tendrá ya los los Bunguris a ver cuántos ha cogido entre dos Bunguris vale planta Bunguris Bunguris ok pues Nappa que no es el hermano de no 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 es el Saiyajin Nappa con una P Nappa el Saiyajin tiene dos el Nappa este que sí que va a seguir plantando por aquí peticiones a ver alguna cosita que podamos hacer Cherry no esto no el Pokémon con tres hojas no este sí este sí podemos hacerlo el de los celos del mar del oeste y el de este esto sí que lo tenemos esto sí que lo tenemos sí que lo tenemos por cierto no sé si os habéis fijado pero han quitado a Cleaur de la ybo no cabía a Cleaur y a Wydia de momento he quitado he quitado los dos ya iremos viendo eh sí he atrapado los celos a ver dónde están los celos dónde están los celos dónde están los celos vale aquí hay uno y el otro que está por aquí solo hay que mostrarle no hay que entregarlo no sé por qué presenta distintas coloraciones pero me parece impresionante que cambian en función del hábitat quienes vivimos en Villajubilado también hemos venido a otros lugares imagínese también pudiéramos cambiar nuestra experiencia con los celos sería raro ah me ha venido la inspiración como predije los celos me han evocado ideas maravillosas a ver qué te parecen nuevos productos a la esterrería aquí se puede comprar ropa tío tiene otra misión disculpa joven tengo una pregunta ¿te gustaría ofrecier la mayor variedad de indumentaria? me da igual pero bueno cualquier persona que se considere un amante de la moda siempre busca dar con nuevos diseños pero para ello necesito encontrar inspiración ¿por qué no me traes un warmadam? creo que es justo lo que necesito en este momento pues no tengo ningún warmadam tendría que evolucionar un warmi tendría que evolucionar un warmi eso de momento no va a ocurrir vale vamos a ver por aquí cositas muestra la fina con dos aletas caudales vale no sé qué es esto habla con Don Aromaflor vale vamos a hablar con Don Aromaflor vale estas son de las peticiones que hayamos cogido de la pizarra estas son de las que hemos cogido de la pizarra las evoluciones de Eevee a ver qué quiere este señor con las evoluciones de Eevee yo he creado un par de Eevee y capturé un flareon cierto no sé si quiere que le muestre todas las evoluciones de Eevee voy a necesitar tiempo bastante tiempo hola corchois donde se ha prometido como investigador mi amigo ha desaparecido te acuerdas de Eevee al que me gané a base de bizcochos jubileo pues no sé dónde está pretendía buscar consejo antes de hacerlo evolucionar pero como ha desaparecido mi gozo en un pozo si eres a la hora de ir a buscarlo por mí te lo agradecerá ni alesma recuerdo que los trabajadores de la sede no paran de conversar sobre Eevee si no sabes por dónde empezar te sugiero que empieces por ahí ha dicho los trabajadores de la construcción ¿no? ¿quién os ha dicho? busca a Libby que ha desaparecido ya, ya busca a Libby que ha desaparecido pero voy a hablar otra vez con este señor a ver si es que se lo han robado los trabajadores de la sede no sé qué me quieres decir con esto los trabajadores de la sede vamos a ver los trabajadores de la sede ¿sabes algo? anda, ¿qué tal estás? ¿van bien tus labores de investigación? espero que sí nosotros nos estamos haciendo muy amigos y todo gracias a ti ¿qué le pasa? no sé qué le pasa ha evolucionado Silcun que bien no es Silcun eso es como un casco pero solo te queda un poco más para convertirte en un precioso Beautyfly Voldomero a ver si vuelvo a hablar con él Silcun no está mal pero ojalá se deprisa en evolucionar Beautyfly hostia no sabía que había la verdad hostia no sabía que hablando con este señor de repente el Whirlpool evolucionaba hostia qué bueno lo que pasa que no es no es Silcun ese no es Silcun hola tú no, tú eres el de no, no, tú eres el estafador no, no, no tú eres el estafador no, no no, gracias estafador no, ahí te puedes quedar ¿con quién hablo, tío? trabajadores de la sede hola, estoy buscando a Nibi no, no voy a leerme aquí todo hola Krabung sí, sí, Krabung los trabajadores de la sede vamos a ver entiendo yo que los trabajadores de la sede son los que están aquí, ¿no? aquí hay muchas puertas pero no puedes entrar en casi ninguna, ¿eh? yo qué sé para eso no pongo más puertas, tío aunque queda más vacío pero yo qué sé si quieres poder crear una variedad de objetos tendrás que viajar a lugares lejanos para reunir materiales difíciles de encontrar por aquí Ibi ¿sabes algo de Ibi? ah, bueno, no este que uf, a este hay que darle las historias estas no, no, no no tengo no tengo los minerales esos oye, ¿a quién tengo que preguntarle? ¿por Ibi? ¿hay más alas? no, por ahí no hay más alas y por aquí tampoco eso está cerrado oye, hijo no sé no sé no sé quién hay que preguntarle por Ibi la verdad pregunto a los trabajadores de la sede ¿quiénes son los trabajadores de la sede? ¿quiénes son los trabajadores de la sede, tío? no voy a parar hasta encontrar a los trabajadores de la sede así lo digo ¿quiénes son los trabajadores de la sede? este es el top de los fantasmas los trabajadores de la sede no sé este va con un tronco aquí hola vosotros sois trabajadores tenéis además a los tres Bidoof el Zubat a dos FPS por allí donde pones el ojo ponen la Pokémon sí, quiero ir al Pokémon de las dos aletas caudales ¿podremos convivir con los Pokémon? sí, sí podremos ah, vale este es el que decía la amistad hola ¿me dices algo? los alfa sí, me habla de los alfa no quiero que me hable de los alfas quiero que me hable alguien aquí ahí siempre me recuerdo a la playa del albor al día en que llegamos ahí subí ostia, parecía que estaba ahí bien escondido detrás de eso si no, no era la base del tronco de verdad te lo digo no sé con quién tengo que hablar hola hola mi pueblo no está haciendo nada paso paso, paso 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 porque es que busca líbica desaparecida yo lo tengo que buscar sin saber nada es que me parece una locura vamos a la siguiente misión el sabor de la miel vamos a meternos al menos un poquito a ver de qué va porque es que con esto de Libby hemos perdido el tiempo hemos perdido el tiempo porque yo no entiendo esto de Libby hola, a ver ¿qué quieres con los combis? me dedico a recolectar la miel de los combis y mi paladar me dice que el sabor varía en función de alejambre me gustaría corroborar mi teoría pero para eso necesitaría reunir miel de combis procedentes de varias zonas distintas pero los solitarios son un tojo muy difícil ahí entras tú como te veo muy avispado quería pedirte que me trajeses combis de tres zonas ¿qué tal si empiezas por los de la foresta funesta? no tengo ningún Pokémon vale, pues no sé qué zona es esa la funesta funesta no sé qué zona es esa vale más perdida de la costa ¿esto qué es? bueno, la tía esta que está perdida el misibus que todavía tengo que atraparlo el mineral no sé qué el wormadan que esto es evolucionando múrmidos que tengo y lo de la leyenda del océano pues mira chicos yo creo que lo vamos a dejar aquí yo creo que lo vamos a dejar aquí en el siguiente episodio iremos a buscar a la chica esta iremos a buscar a la chica esta y hay más peticiones si miramos en el mapa aquí no sé si hay peticiones mira, aquí hay una petición aquí en la isla Hansa hay una petición por aquí aquí en principio no y por aquí después sí que tenemos dos tres peticiones además de tener que cumplir alguna misión así que chicos dejamos el episodio aquí y en el siguiente seguiremos con este leyendas Pokémon Arceus chao Game over ¡Suscríbete!